En Argentina con una buena actuación de un colombiano, Boca gana en la Libertadores. En Estados Unidos un equipo con dos jugadores mexicanos es goleado jugando en casa. Y en Colombia un guatemanteco lucha contra el coronavirus. ¿Te quedaste sin seguro médico? Soy Claudia Aranzo de Asegúrate con Claudia. A partir de febrero 15 hasta mayo 15 podrás obtener seguro médico por medio del mercado de salud conocido como Obamacare. Llámame 770-415-121. Comenzamos en Argentina con el Boca Juniors que venció por 2 a 0 al Santos brasileño en la segunda jornada del grupo C de la Copa Libertadores. Con un gol de su emblema Carlos Tevez de 37 años y otro del volante ofensivo colombiano Sebastián Villa. El Apache anotó a los 47 minutos y Villa lo hizo a los 69 tras ser asistido por Tevez. Con este resultado el Ceney se lidera al grupo C con 6 puntos y Santos sigue sin unidades. Vamos a los Estados Unidos con el delantero polaco Karper Prisviko que consiguió un doblete que le permitió al Philadelphia Union golear a domicilio por 0 a 3 a la canta United del técnico argentino Gabriel Heinze. En el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Después de un primer tiempo de dominio de la clanta, la historia del partido cambió a partir del minuto 57 con el primer gol del polaco. En el equipo local estuvo desde el vamos el mexicano Jürgen Damm e ingresó en el segundo tiempo su compatriota Eric Cubotorres. Vamos a Colombia con el portero guatemalteco Ricardo Jerez de la Alianza Petrolera que tuvo complicaciones médicas tras haber dado positivo por el COVID-19 a mediados de abril. Pero está siendo tratado en su casa con una buena evolución informó el club en el que juega. La información agregó que Jerez de 35 años fue valorado por Medicina Interna, quien le dio el manejo ambulatorio con inhaladores y otros medicamentos y que en ese momento se encuentra con tratamiento desde casa con una buena evolución. Y terminamos en Brasil con el Palmeiras, campeón de la Copa Libertadores del 2020, que vapuleó por 5 a 0 al independiente del Valle Ecuatoriano con un doblete del delantero Ronnie en un partido muy cómodo que le sirvió para apuntalar su liderato al frente del grupo A. La posesión alta condujo a los paulistas a la presión y los errores defensivos condenaron a los rayados, que en menos de 10 minutos de la primera mitad se vieron con dos goles en contra.